Listo para darle la bienvenida a Walter Villaruel, recordemos que es director de Control Urbano Vehicular. Walter, ¿qué tal? Bienvenido, Andrea Sánchez lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Andrea. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Gracias por atendernos, Walter. Bueno, a ver, queríamos conocer en líneas generales cómo se están trabajando los diferentes puntos de acceso a la ciudad y también, Walter, si hoy, teniendo en cuenta la situación epidemiológica que está la provincia, se están solicitando precisamente las mismas restricciones y los mismos certificados que se solicitaban hace un tiempo. Sí, como vos decías, bueno, nosotros ahora con un semáforo rojo todavía, pero bueno, todo aquel que se acerca a Tandil y que no es de la ciudad, se le pide la documentación correspondiente del permiso de la actividad que viene a realizar la ciudad, si es alguien que viene por alguna cuestión de salud o por alguna atención de alguna afección de algún familiar, tiene que hacer cuarentena, y aquellos que vienen o que han salido de Tandil y que van a alguna ciudad que tiene transmisión comunitaria del virus o de brote, ¿no es cierto?, una vez que regresan a la ciudad tienen que hacer los 14 días de cuarentena. A esto sí, como ustedes saben, que hay muchas ciudades que estaban dentro de ese brote y que hoy ya no están, que son muchas menos, pero... Sí, se redujo muchísimo la nómina, sí, son muy poquitas. Sí, son muy pocas, son 6 o 7 las que han quedado, bueno, las más complicadas, ¿no es cierto?, lamentablemente como Mar del Plata y Bahía Blanca, y bueno, y todo lo que tiene que ver con el AMBA y la zona metropolitana. Bien. Igualmente, digo, más allá de estas restricciones, ¿se ve movimiento, se ve gente queriendo ingresar, bueno, más allá de conocer las restricciones, a la ciudad, Walter? La verdad que, para ser sincero, ha disminuido muchísimo el flujo de tránsito en este último tiempo, es decir, cuando empezamos a tener casos y una vez que se dictaminó el semáforo en rojo, ya no es tanto el tránsito, sí lo que tiene que ver con las cuestiones esenciales de muchos camiones que pasan por la ciudad o vienen a la ciudad, pero después el tránsito regular que teníamos todos los días, de hecho, esas colas infinitas que se nos armaban los viernes, como vos sabías, ya hoy no la estamos teniendo. Sinceramente se ha reducido muchísimo, no obstante eso, seguimos teniendo afluencia de otras ciudades que están comprometidas, tanto como la nuestra, generalmente por cuestiones de salud, cuestiones esenciales, así que el trabajo, si bien es constante, sí se ha visto disminuido mucho el flujo. Bien. Cuando se habla precisamente de permisos, ¿esto a qué se refiere, Walter? ¿Hay que llenar algún tipo de formulario distinto? ¿Se necesita lo que se solicitaba a través de la página web de Nación? Sí, sí, no, no, nosotros tomamos el permiso que tanto lo arroja la página como la aplicación Cuidar, y lo que sí que tiene que justificar es que ese permiso no coincida con la actividad que viene a realizar a la ciudad. Siempre tenemos algunas personas que no coinciden o que vienen a la ciudad por otro motivo y por ahí sacan un permiso que no es el que lo habilitaría, pero ya casi son los menos. Y después tenemos algunas personas que no sacan el permiso o que lamentablemente se han dejado de estar y están vencidos. Como vos sabés que cada vez que el presidente anuncia a través de un DNU se tienen que reactivar los permisos, tienen vigencia, y bueno, muchos están vencidos, nosotros tenemos la posibilidad de escañarnos, y una vez que escañás, inmediatamente te dicen si está en vigencia o no, y bueno, muchas veces tienen que quedarse un rato para poder activar el permiso nuevamente, renovarlo, para poder ingresar. O sea que esa activación, perdón Walter, pero esa activación en caso de tenerlo vencida, digamos, lo habilita rápidamente, ¿no tiene que esperar 24, 48 horas como antes? No, no, la verdad que la página y tanto la aplicación andan muy muy rápido, antiguamente cuando vos lo realizabas, la página o la aplicación te mandaba un mensaje que dentro de 24 horas te llegaba la respuesta, pero que ya estaba realizado. Hoy la verdad que muchas personas que lo actualizan o lo hacen, porque por ahí no lo tienen, lo está arrojando muy rápido. Antiguamente, sí es cierto que se colgaba mucho la página y no era imposible a veces poderlo bajar. No obstante eso, nosotros agudizamos las cuestiones de que por ahí, generalmente el que viene con un certificado de médico para hacer alguna atención, se sigue viniendo muchísimo todavía las cuestiones de la veterinaria, pacientes de animales a veterinarios, pacientes de animales de mascotas chicas. Bueno, todo eso hace a que nosotros por ahí, si le tarda en bajar la aplicación del permiso de circular, también tomemos el comprobante que tiene un turno en determinado lugar. Bien, bien, vamos a recordar que estamos dialogando con Walter Villaruel, director de control urbano vehicular. Más allá de estas cuestiones que indica el protocolo, por supuesto, digamos, lo que es burocracia y permisos, ¿se están realizando otro tipo de controles sanitarios? ¿Se sigue tomando la temperatura o esto ya no ha quedado desestimado? No, 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 la temperatura es una obstante, se toma la temperatura, se pide la documentación y cuando vos ingresás por determinado, puede ser por un, nosotros labramos una declaración jurada, ¿no es cierto?, que puede ser por cuarentena, es decir, para hacer los 14 días, o transitoria de aquellas personas que son esenciales o tienen un trámite especial para hacer en un determinado momento y se retira. Nosotros en la declaración, más allá de todos los datos, se le pone también la temperatura que en ese momento tenía la persona. Realizamos eso, el que va a cuarentena se va a su domicilio y después nosotros pasamos esa declaración jurada al centro monitoreo, quien es encargada de pasárselo a cada jurisdicción de policía y son después los que lo visitan cuando están en la casa. Así que el funcionamiento de los controles es exactamente el mismo que cuando empezamos, pidiendo la misma documentación y tomando la temperatura como siempre. Lo que sí, en esta época de semáforo rojo, hemos visto que se ha disminuido muchísimo por las actividades, ¿no? Mucha gente que tiene trabajo en la zona rural y hoy ya muchísimos de ellos no están saliendo o han reducido las salidas también, eso es cierto. Walter, ¿cómo están también desde el área en cuanto al recurso humano y al recurso técnico? Porque digamos que todas estas tareas han venido a doblegarse. ¿Qué es lo que está pasando con los controles de rutina aquí dentro del casco urbano? Sí, vos sabés, estamos muy justos nosotros de personal, casi casi todo el personal en lo que tiene que ver con los puestos de control. De hecho, ya hay un cansancio de tanto tiempo, imagínate que se está a 12 horas por día. Y bueno, después tenemos generalmente una guardia, lamentablemente este último tiempo también hemos tenido personal que ha tenido que quedar en cuarentena porque, bueno, se han realizado algunos hisopados, por suerte, por suerte fueron negativos, pero bueno, después tenemos algunos chicos con ART y lo que es interno generalmente nada más que con una guardia. Así que, bueno, por supuesto que uno quisiera abarcar mucho más, pero bueno, la capacidad, como ustedes saben, el plantel nuestro es corto, la capacidad de respuesta es mucho menor ahora en esta cuestión de la pandemia. Seguro, seguro. Walter, le agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes de su disposición. Gracias. Walter Villarreal, director de control urbano vehicular, bueno, dando cuenta de las tareas, el trabajo que vienen realizando, los distintos puestos de control y también, bueno, saber cómo se están manejando. Recordemos que hay muy pocas ciudades ahora que se encuentran en la nómina de aquellas que tienen transmisión del virus y de las que, si uno va, regresa y tiene que hacer cuarentena. Así que, a tener en cuenta esto.